Para realizar una restauración de fábrica de este televisor de Inves, pulsamos el botón Home y buscamos la opción Ajustes, pulsamos Enter y ahora vamos hasta la opción de Restaurar de fábrica, Enter nos advierte de que se van a borrar todos los datos del televisor damos en Aceptar y ahora no apagar el televisor hasta que finalice la restauración total Tener paciencia porque esto tarda un buen, buen rato Ahora damos en Siguiente Elegimos nuestro idioma y Siguiente Ahora configuramos el inicio del televisor cuando arranca, que esté en modo Televisión o en modo Home o sea en Smart TV En nuestro caso lo dejamos en modo Televisión y Siguiente Ahora aquí debemos hacer la configuración de Internet Si el televisor lo tenemos conectado por cable directamente al router, elegimos la opción Ether Y si es por Wi-Fi, elegimos la opción Sin hilos En nuestro caso es la opción Sin hilos En nuestro caso es la que vamos a elegir En nuestro caso es la que vamos a elegir Bajamos hasta el botón Salvar Bajamos hasta el botón Salvar Y damos a Enter Ahora pulsamos el botón Exit para salir de este ajuste Y nos vamos a Siguiente Pulsamos Enter Y Enter nuevamente Y ya nos queda sintonizar y ordenar los canales de televisión Que podéis ver en otros vídeos que tenemos en el canal Y esto es todo amigos No olvidarse de suscribirse a nuestro canal Hasta luego Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.